Entonces ya estamos aquí con mi pana Martín Galarza Ah, muy bien, el otro mundo ¿En qué momento dijiste, o sea, vamos a intentar algo con el rap? Entré a la música por accidente, o sea, entré a la música, digamos, como cantante como accidente Ya Estaba yo pensando en estudiar química nuclear Ya estaba llegando, ya estaba andando los primeros pasos de química nuclear Entonces en un momento me tuve que como que decidir por algo más, algo que estuviera más inmediato Y dije, no, va, la música, pero ya no soy músico, ¿qué puedo hacer? Vamos a estudiar producción musical Era como que la forma más cercana de estar de los músicos Yo sí creo que meterse en un mundo del arte también es de valientes No, en todos lados, pero más que todo en el Ecuador Sí, 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 sí Mira, loco, ya llegó la visita ¿Quién es? Melisa, Malú y Eric A ver, saludo Hola Hola Melisa, Malú, Eric o no ¿Hace cuánto sacaste esa canción? Esta tiene ese, salió 2014, fue tema del año en ese año Es que bacán A mí me encanta Tres Notas Por favor, vamos hoy a colir uno, voy Oh my God Esa es la canción de Melisa Claro Este, ¿cómo se llama? A ver, pero acá, ahorita te quiero escuchar A ver, por favor, a ir al respirar Y yo me pongo a llorar hoy Ya los podemos actualizar un poco Ya, esto es un placer A ver, a veces en mi cuarto Estando solo Quisiera Acabar con todo Con todo el hotel Siento que en esta vida no tengo chance Que todo lo que hago Es un percance Y es precisamente En ese momento En que de mi mala suerte Yo me lamento Me dices la colmida y fracaso A la envidia no le hagas caso Por ser siempre así Siempre así Dilo Estas tus notas Son para ti Ese niño no es para ti Ese niño no es para ti Yo te hago como Yo tu marido Hagamos una cosa Acépteme una cena Probando enamorarla Tu rosa como cena Te voy a decir una cosa Hay una gran cantidad De producción ecuatoriana Y sería lindo Que sigamos haciendo musicales Con canciones actuales Sí, sí, es verdad Que podamos incluso Poner de moda Las canciones del musical O mejor esta No, pero no está bailable ¿Qué tal? Que empezamos con algo Uy, esa, esa, sí Esa está bien Está bien En cada paso que doy En cada dirección que voy Me haces falta como aire al respirar Voy tropezándome en recuerdos Casi loco, casi cuerdo Me haces falta como aire al respirar Y me debato entre loco y cuerdo Ya, bájense de mi carro Ya, bájense de mi carro, carajo Ya, es increíble Ya, es ahí Les hacía muchísima suerte en enredos Yo sé que va a ser un éxito Así que nos esperamos A todos A todos Sí, obvio Yo vengo por el carajo que parí Ya, en el 10 al 26 Entonces los espero Un placer